Hola a todos, feliz inicio de semana, bienvenido a este mes de agosto, que oficialmente pues se inauguró el pasado viernes, si no me equivoco, así que gracias a todos ustedes por estar ahí con nosotros en esta propuesta llamada La Tuerca a través de Telefuturo Canal 23 para todo el país, así que yo soy Kenny Valdés, como siempre les recuerdo que gracias por colaborarnos, estar pendiente de nuestro contenido, recibir con todo el cariño este contenido actualizado, con las entrevistas, con las personalidades más puntuales del mundo del entretenimiento, de que que están trabajando incluso a pesar de esta pandemia, que no se han quedado rezagados o con lamentaciones tratando de reinventarse, y eso es importante, porque eso es una motivación también que al mal tiempo muy buena cara, así que gracias por estar ahí como siempre conectado con toda la programación que les ofrece esta planta televisora con nuestros boletines, con las noticias más puntuales a nivel social y político, y por supuesto nosotros con el entretenimiento. Recuerden que estamos en tiempo real, sí, porque son importantes más que nunca las plataformas digitales, a través de telefuturo.com.deo, puedes vernos a través de tu tableta, de tu teléfono celular, de tu laptop, y lo mejor, en cualquier parte del mundo, así que gracias por estar ahí pendientes de este contenido que les ofrecemos. Además, también, porque a nivel musical, también estamos muy actualizados, así que los invito a que conecten con nosotros, pero también con mi periódico digital, queartes.com, ahí puedes actualizarte de todas las noticias a nivel nacional e internacional, como lo hacemos aquí en esta propuesta de la tuerca. Y hablando de muy buena música, y lamentando el aumento y los fallecimientos de tanta gente que por esta pandemia, pues como lo hacía digamos regularmente, no podemos estar con nuestros familiares, con nuestros amigos, darle ese abrazo de apoyo y de condolencia, y hablando de eso, pues, penosa el momento que está pasando, y enviarle nuestro abrazo antes de iniciar con la música a Milagros Germán, sí, que hoy alrededor de las nueve y algo de la mañana, oficialmente, a través de Diario Libre, se daba a conocer del fallecimiento de la madre de Milagros Germán, doña Milagros Olaya Sánchez. Así que, pasa su alma, y un fuerte abrazo para la familia Germán, feliz Germán, Milagros y sus hermanos, sus nietos, porque me imagino por la profunda tristeza de despedir, y sobre todo en este momento tan convulsionado, donde no podemos abrazar a nuestros amigos y ver a nuestra gente, y hacerlo con el mayor distanciamiento posible, pues, despedir hoy a la matriarca de su familia. Así que, un beso solidario para la diva de la televisión Milagros Germán. Ahora sí, para irnos a esta apertura de la tuerca a nivel musical, Beyoncé ha sorprendido al mundo, ya lleva ocho millones de descargas, y es que este tema y un documental que ha preparado para la cadena Disney, que ustedes los pueden ver en sus plataformas digitales favoritas, pues, con este tema All Ready, que oficialmente subiera a sus plataformas el pasado viernes a las seis y algo de la tarde, pues, ha causado muy buena impresión, y además, como siempre, con la firmeza de sus bailes, y también dejando un mensaje a través de la danza y de la música. Así que, con Beyoncé All Ready, iniciamos esta propuesta llamada a la tuerca. Quédate con nosotros. ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! esta propuesta a inicio de semana, hoy tres de agosto de este dos mil veinte, es importante reiterarles que mantengamos la distancia, si no tenemos que hacer nada en la calle, o uno solo de la familia, pues que salga, que se yo, al supermercado, a través de todas las plataformas, podemos hacer transacciones bancarias, pagar nuestros celulares, el servicio de internet, la luz eléctrica, así que vamos a continuar manteniendo el distanciamiento y cumpliendo con las normas para ver si de verdad de todo corazón pues vaya en en descenso este gran aumento del brote del brote del covid diecinueve, es penoso de verdad ver la cantidad eh que sigue en ascenso y no en descenso eh lo que es esta pandemia, así que porque de eso depende el mantener nuestra economía, el que la gente pueda comenzar a regresar a sus empleos, a sus trabajos, así que vamos a poner de nuestra parte, definitivamente hay países en Europa que ya han vuelto la normalidad eh y aún mantienen, ¿verdad? El cuidado de mantenernos a distancia, de usar nuestras mascarillas para hasta que aparezca la la milagrosa vacuna, pero también cumplir con los requerimientos que las autoridades y la parte médica a nivel mundial han pedido, así que vamos a cuidarnos y a cuidarlos nuestro para que podamos ver la luz de un próximo dos mil veintiuno mucho más esperanzador y bueno y quitarnos un poco la carga y la preocupación de lo que hemos vivido hace ya casi seis meses a partir de el COVID diecinueve. Ahora sí, con más información y con y sobre el mundo del entretenimiento que es lo que nos compete, pues aquí vamos con esta primera información y felicitar a Juan Carlos Salvelo, quien oficialmente a través de un comunicado ha hecho saber que el próximo cinco de octubre, de octubre, recuerden que el primero de agosto de cada año se celebra el nacimiento de la televisión, sobre todo la televisión dominicana y así se llama, primero de agosto, este esta nueva premiación en el que Juan Carlos Salvelo sigue apostando en reconocer a la industria y en este caso a la televisión dominicana y a sus técnicos y productores. Es una especie de un segundo Emmy, bueno, o de un Emmy como hace muchos años se entrega en los Estados Unidos, pues, pues sí, este es el reconocimiento que junto a su maravilloso equipo de gente muy capaz y profesional que acompaña a Juan Carlos Salvelo, pues, están motivados en reconocer a nuestra gente de la televisión y a mí me gusta la idea, lo que no me gustó mucho y yo sé, yo lo digo normal, es como que primero de agosto, el premio primero de agosto, yo hubiese preferido como que sé yo, un nombre más comercial, no sé qué opinan ustedes, opinen a través de nuestras redes sociales, Kenny Valdez L y que Artes RD en nuestra cuenta de Instagram, así que, pero la intención es lo que vale y además de los grandes profesionales que se hace acompañar Juan Carlos Salvelo en esta premiación que tendrá vida el próximo 5 de octubre y en este caso, pues, y vamos a estar conversando esta semana con Juan Carlos Salvelo aquí para la tuerque que no dé más detalles, pero sí, en la comunicación y miren en la fotografía, cómo va a ser como el reconocimiento, ¿verdad?, que le van a entregar a los ganadores, pero Yuli Carlos, Soy la Luna, Miralba Ruiz, Georgina Duluc, son de las comunicadoras y conductoras, incluyendo a Sergio Carlos, que me sorprendió ver a Sergio Carlos ahí también, que van a estar en esta primera entrega como conductores de este premio, así que enhorabuena, es un motivo también para alimentar, no el ego, no, alimentar y dar reconocimiento a tanta gente que se esfuerza por hacer un buen proyecto, hacer una buena entrega en sus contenidos, que tuve el esfuerzo de verdad en sus proyectos, así que felicidades a Juan Carlos, el pasado, este mismo año, el pasado 26 de febrero, se hizo la primera entrega de premios Gardó, donde se reconocía a la radio nacional a nivel general, bueno, ahora le toca a la televisión, así que felicidades y nos encanta que otros premios, otras, otros reconocimientos salgan a la luz y que lo más importante que se mantengan en el tiempo, así que enhorabuena. O rápidamente, cambiando radicalmente de información, Ay Corazón, es una nueva propuesta de temporada de Pro Capital, esta empresa productora, sí, los que hacen Masterchef, ahora tienen Ay Corazón, y me encanta, como pueden ver en pantalla, nuestra querida Gaby de Sangles, quien será la conductora oficial de esta propuesta de temporada, que tengo entendido que saldría después de el reality, de buscándole el novio a mamá, sería a través de Colorvisión también, así que nos alegra muchísimo para esta empresa productora que a pesar de la pandemia, se ha proyectado y se ha empantalonado y ha tomado con mucha responsabilidad y cumpliendo con todos los requisitos para seguir trabajando, como lo hacen en el cine también, hacer estas propuestas, así que enhorabuena y también, por ahí ayer vimos también la promoción de la voz dominicana, la voz es un concurso musical donde se buscan nuevas voces en diferentes estilos y donde en países como México, como Argentina y también como Estados Unidos por la cadena Telemundo, pues hacen esta propuesta que fue creada por la cadena NBC, Estados Unidos y ahora llega República Dominicana también tienen esta propuesta, así que nos alegra conocer porque es trabajo para nuestros comunicadores jóvenes, trabajo también para un grupo de técnicos, de camarógrafos, de productores y además porque esta es la nueva temática para el mundo de la televisión, los proyectos de temporada que iniciara nuestra amiga hace un tiempo y comunicadora Miralba Ruiz que apostó a estas franquicias, así que enhorabuena y nos alegra mucho por esta empresa productora y por nuestra querida Gaby de Sangles que en tiempo de pandemia tener trabajo es importante, cómo no, así que ya lo saben. Ahora sí, en otra información y que nos apenó muchísimo conocer de la salida de Mujeres al Borde Radio, el pasado viernes de manera oficial lo dio a conocer es Diana Filpo. A Diana le mandamos todas las mejores vibras, es una gran profesional a la que queremos, se ganó muchísimos seguidores y adectos a través de esta, de estar tres años de manera ininterrumpida en Mujeres al Borde Radio, así que lo mejor para Diana y bueno, una puerta se cierra y otras y miles se abren, porque el talento es probado y Diana sí lo ha demostrado con sus años de trabajo y además de esperar su momento oportuno para brillar con luz propia. Así que Diana, mi besito para ti y qué bueno que uno tiene que muchas veces cerrar una puerta porque cuando sobre todo se trata de nuestros hijos y de nuestra familia. Así que enhorabuena para Diana porque yo sé que vendrán muchos proyectos para Diana. Ahora sí, Amelia Alcántara que ha sido la noticia y además el fuego de las redes sociales este pasado fin de semana porque oficialmente a través de este mensaje ustedes ven en pantalla junto a la foto de Amelia, Santiago Matías Salofoque pues suspendía por 15 días de Sin Filtro Radio Show, este programa radial que se transmite ahora en tiempos de pandemia de 4 a 6 de la tarde por el nuevo, por el, por esta nueva orden de emergencia, pero ellos oficialmente siempre están de 5 a 7 por CACU 94.5 y al ella emitir un, emitir un mensaje, lo que ella piensa sobre Marví, Tuesca, la relación de Marví pues no fue muy bien vista porque hay que recordar que Marví también pertenece a la empresa de Alofoque y entonces fue suspendida, sus compañeros Laverni, Robert Sánchez se han unido a que también que Laverni puso en sus redes sociales a mí que me suspendan también, yo no vuelvo hasta que no regrese Amelia y Robert Sánchez dijo que apoyaba a su compañera Amelia Alcántara porque el programa se trata de sin filtro decir lo que tú piensas, pero lamentablemente está lo que lo que expresó Amelia Alcántara a través del programa no le gustó ni al artista que ayer vi en una red social como que se estaba burlando y eso y me pareció muy poco atinado de parte de Marví que se esté burlando que ella quería sonido porque Marví tiene que recordar que él buscó sonido con su representante, entonces dime Marví, yo te quiero mucho, me parece un excelente artista, siempre le hemos dado el espaldarazo, pero también tiene que dejar las ñoñerías, tienen que dejarla porque aquí los artistas creen que todo el tiempo hay que aplaudirlo como foca entonces el programa se llama Sin Filtro y si de manera Sin Filtro Amelia siempre ha expresado lo que piensa, que es media que algunas veces se ha desbocado, pero es lo que ella piensa y ese es el concepto del programa, ojalá mucha gente se ha expresado en redes sociales que es una forma de buscar sonido, otros han expresado de que no van a escuchar el programa hasta que no regrese Amelia porque ya la que le como que le da el sazón y la picardía al programa, pero me parece muy injusto de eso que la suspendiera por emitir un juicio cuando el mismo Marví durante la pandemia cuestionó al dueño del programa que es a los foques y que me cusen, porque aquí la gente como que no tiene memoria también, entonces debemos dejar las ñoñerías, yo entiendo, Amelia tiene su forma y cosas que yo no comparto de Amelia, pero tampoco uno puede ser injusto, dígole yo, es una pena de verdad que por eso la suspendieran, pero Amelia es una mujer Sin Filtro y ayer en las redes sociales, le dijo Marví este mensaje que ustedes están viendo en pantalla, aprovecha el ruido y el sonido que te di, porque si no lo aprovecha ahora pon una barbería o pon una peluquería y retírate, porque Amelia mi amor, no se queda callada, ella es directa, puntual y esa es su forma, si a usted le gusta, usted sabe lo que usted tiene que hacer, cambie el dial, esa es la opción que tienen, así que ya lo saben, qué pena, ahora sí, antes de irnos a nuestra primera pausa comercial, porque venimos con la mamá del humor, Chedi García, para hablar de este proyecto y de otros temas más, es nuestra invitada especial de la tuerca este día, pues una pena conocer la información a nivel mundial, de que las emisiones del Chavo del Ocho y de Chespirito, el Chapulín Colorado, no se vayan a emitir a nivel mundial, como se han hecho, bueno, durante varias generaciones, el hijo de Roberto Gómez Bolaño, Chespirito, Roberto Gómez Fernández, a través de su cuenta de Twitter, como pueden ver ahí el mensaje y una fotografía de él, para que lo conozcan, pues no llegaron a un acuerdo sobre el derecho de autor junto a la empresa Televisa y han decidido no seguir emitiendo a nivel mundial los programas. Florinda Mesa, la viuda de Chespirito, pues se hizo sentir también a través de un mensaje en Twitter que le apena, pero lo que más le sorprende a ella es que a ella no se le invitara a esta reunión junto con el equipo de Chespirito, pues se hizo sentir también a través de un mensaje en Twitter que le apena, pero lo que más le sorprende a ella es que a ella no se le invitara a esta reunión junto con el equipo y la de Televisa pero sabemos que hace un tiempo hay una fricción entre Roberto Gómez Fernández, el hijo de Chespirito y Florinda Mesa que para nada es un dulce es un dulcito la señora tiene su carácter y su forma y así lo ha hecho saber en diferentes controversias que se han presentado a raíz del fallecimiento de la desaparición física de Chespirito, así que ahí está la información y con el tema Hawái producido por Jessy Terrero y la interpretación para mí es un gran hit de Maluma, de Papi Juancho su nuevo álbum musical nos vamos a la primera pausa comercial y cuando regresemos conversamos con la mamá del humor, Cheri García, quédate conmigo, estás en la tuerca feliz de reencontrarme con toda nuestra gente yo de verdad agradecida de la oportunidad porque cada vez que tengo el chance de conversar con esta profesional a la cual conocemos su historia hemos vivido porque dentro de estos 13 años de trabajo me ha tocado el privilegio de ver la evolución de una profesional que ha pulso y con ejemplos que ha ganado su espacio en toda la República Dominicana llegó mamá mi querida Cheri García gracias por llegó mamá por gracias por recibirme en un rincón de tu casa y le decía yo a Cheri estoy loca que pase esto para volver a esta maravillosa terraza de Cheri García ay sí yo deseosa también de tenerte aquí compartir un vinito nos va a mostrar hasta su mayo este día bueno yo creo que sí todas juntas ahí a reencontrarme ya lo sabes y también contar toda esta experiencia de estar tanto tiempo en casa Cheri tú eres una mujer muy hogareña pero este tiempo pues nos sorprendió y sorprendió a todo el planeta Tierra claro que sí bueno mira esto ha sido algo que ha dejado a uno como en vilo porque la verdad es que uno no esperaba que esto se extendiera tanto así y se reprodujera de una forma tan rápida al principio yo estaba como bien optimista de que íbamos a salir rápido de esto pero como han como ha aumentado el número de muertos y de infectados y yo que me ha tocado también gente de cerca que he perdido ya uno comienza como a decir bueno uno no sabe hasta cuándo va a ser así es sobre todo eso cuando uno tiene que despedir a distancia y no poder abrazar a los muestros porque a mí me ha pasado también que he tenido que despedir llorar en silencio llorar en mi casa y no estar con mi familia pero si hay algo que también ha sido un aliciente para todos nosotros lo que nos tocó quedarnos en casa es justamente Cheri que tú desde tu hogar también nos ha dado ese aliciente de risa de esperanza de alternativas de trabajo como ha sido para ti también recibir en tu gran comunidad de redes sociales esa inspiración y ese amor que la gente te expresa de manera diaria con la jocosidad con los momentos de seriedad también porque tú tienes gracias a Dios la virtud que tienes el aval de poder opinar en todo y con peso también sí mira yo te voy a decir algo yo digo que tengo un yo tengo una vocación de servicio hacia la risa sí te voy a explicar por qué cualquiera diría en época en donde yo estoy he estado produciendo mucho dinero en las redes que es lógico que yo le dedique tiempo a hacer reír a la gente porque yo me estoy ganando mil cuartos en esa plataforma pero en los momentos por ejemplo de crisis del COVID de todo esto que ha pasado si yo estar ganando un peso para subir un video de humor yo lo he hecho con el mismo amor sí quizá yo necesitando mi cuarto porque yo 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 tengo gasto sí sin embargo yo no yo yo persisto en llevarle a la gente risa y humor porque yo me siento muy bien cuando yo leo personas que me dicen wow mamá esta pandemia con la loquera tuya y como me he reído contigo yo sigo eso contigo en Nueva York gente que me decía cuando yo fui antes de que el brote explotara así que fui a promocionar mi línea me decía mira yo trabajo el día entero y llego en la noche a ver que tú subiste para reírme o sea eso a mí me hace sentir muy feliz y yo creo que eh tengo vocación de servicio con eso porque yo me siento feliz cuando yo veo que la gente puede disipar un poco las penas con las cosas que yo subo así es tú ya tienes muchos años que conoces el negocio conocemos y yo creo que parte de toda la República Dominicana conoce tu historia pero si hay algo en que Chedi también ha sido ejemplo es que eres mamá una mamá presente una mamá de ejemplo una hija también de ejemplo entonces para ti también esa parte emocional de haber llevado conjuntamente con tus sueños la balanza de ser madre y de ser ejemplo como ha sido también para para Chedi García criando un hombre y ahora y a una mujer también mira dicen hay gente que dice que no porque para hacer comedia eso es lo que tú haces chiste y ya tú no tienes que estudiar siempre recuerdo a Freddy Veras en ese sentido los conocimientos nunca sobran el hecho de yo haber recibido muchas materias de psicología infantil cuando yo estudié pedagogía me sirvió me sirvió de mucho como base para yo educar a mis hijos porque tengo algunas herramientas científicas que las aplico y las recuerdo y entonces yo combinar esto de ser madre y no cualquier madre ser madre soltera o sea yo no tengo un soporte yo no tengo a quien decir mira Chelsea está pasando por este momento o el niño amaneció con fiebre yo he tenido que si mi niño está con fiebre amanezco sola con él si tengo que levantarme a las 3 de la mañana porque Chelsea le dio un dolorcito o sea ser madre soltera no es tarea fácil y yo he tenido que lidiar con tratar de hacer un rol bueno de trabajo con mis hijos educativos y también no descuidar el negocio que me mantiene económicamente viva que es mi arte y entonces yo sé que muchas mujeres se identifican conmigo porque la mayoría de mujeres de éxito de progreso que han logrado algo en la vida nunca se han desprendido de su rol de madre para mí ser madre es mi prioridad y darle amor a mis hijos es mi prioridad y cuando he estado ausente porque esta carrera se traga a la gente a tal punto que yo he tenido discusión con gente muy querida porque la gente lo que hace es que piensa que tú no lo buscas porque tú cambiaste y yo le digo no yo no he cambiado yo tengo menos tiempo ve a mi casa y búscame tú llámame tú porque a veces yo no tengo tiempo ni de llamar a un familiar por ejemplo pero la gente asume que tú no lo llamas o no fuiste a su casa porque tú cambiaste uno tiene menos tiempo esta carrera se traga el tiempo y hasta el tiempo de los hijos así es y justamente hablando de tiempo me imagino eres madrugadora Chedi porque dices que el que madruga Dios lo ayuda y la forma creativa porque recuerdo muy bien esta obra de teatro que escribiste donde partiste bueno que la llevaste a Bellastarte luego le hiciste varias reposiciones que fue escrita mientras tú estabas embarazada de Ia entonces cada una de las cosas que nosotros recibimos de ti a través de las redes sociales son creaciones tuyas o trabajas con un equipo que está ahí dándote soporte porque no es fácil también si yo realmente soy a la parte creativa siempre es algo muy mía porque yo tengo un tipo de humor muy muy diferente yo soy muy sagaz en mi humor muy hasta agresiva fíjate que yo nunca estoy en perfil bajo dentro del humor aunque con humor siempre estoy muy agresiva yo no soy la chica buena del humor yo soy la villana del humor y por eso me hallo mucho problema es cierto porque tú no te quedas callada tú no te quedas yo soy villana yo soy villana y me encanta porque yo no quería ser ni que la chica buena no 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 yo soy la villana la chica ruda entonces ese tipo de humor yo soy que lo conozco y si soy madrugadora y me surge una idea y a veces no puedo dormir hasta que no me paro y le escribo y me surge un personaje y hasta a veces para Chelsea le creo cosas a Chelsea que también tiene muy buena creatividad porque Chelsea también construye mucho humor escribe mucho humor y entonces sí soy madrugadora porque además tú sabes que la gente imperativa no tienden a dormir bien no no dormimos mucho no no el imperativo no duerme mi amor porque yo creo que hasta en la cama en la cama yo estoy moviendo me dando piquete con una ansiedad y precisamente y hablando de este tiempo de pandemia mucha gente se ha sorprendido incluso de la industria de decir pero Chelsea a retar Chelsea a retar porque que hace ese foto hace un programa de tres meses de temporada es para buscarse un marido porque así que lo dice para buscarse un marido entonces ¿cómo te convenció el productor general y el productor ejecutivo porque estás trabajando con un equipo maravilloso que conozco de gente muy enfocada con muchos venezolanos también ya con un haber dentro de la industria de la producción ¿cómo fue que no fue el dinero? ¿qué fue lo que te convenció? lo primero es que yo quería regresar a la televisión pero yo quería regresar en grande y este es un proyecto grande y yo me impuse a trabajar yo lo dije una vez donde yo era un albañil de la televisión yo nunca fui un artista porque yo me impuse a trabajar con las uñas y me cansé de ese proceso entonces ¿por qué? porque a diferencia como siempre lo digo con todo el respeto el cariño y sin sin maldad lo digo a diferencia del caso de Raymond Miguel y Fausto Mata ellos siempre trabajaron con plataformas yo soy como la la tipa que he trabajado a pulmón como Sumaya me dijo en estos días en un mensaje me dijo Chedi no es por la muerte que tú seas pero por Dios Sumaya que tú le vas a la mato porque ella me dice porque yo no sé cómo tú lo has logrado sin plataforma ¿sin plataforma? ¿eh? así mismo sin plataforma sin alguien que te está empujando nadie que te lo ve todo es así así como periodista que uno tiene que ir aruñando Chedi aruñando que yo he hecho mi carrera sin plataforma sin nadie que me diga ven que te voy a manejar que te voy a hacer un espectáculo que te voy a hacer una película ha sido todo a pulmón entonces ¿qué pasa? yo estaba desgastada y hasta hasta el momento como artista me autoestima en el piso porque yo decía wow pero ¿por qué yo no puedo conseguir? alguien que me brinde la plataforma y yo poner el talento y por eso yo estoy tan feliz porque por primera vez yo estoy trabajando porque por ejemplo con Robertico había una plataforma pero era la plataforma de Robertico exacto ¿cómo está entendiendo? ¿verdad? totalmente mamá con Aguiló con Aguiló había una plataforma pero era la plataforma de Aguiló donde yo era una empleada correcto y los programas que tuve en Telemicro eran programas que con media media me daba el espacio una mamá pero era pulmón exacto entonces ya tú sabes cuando yo tenía que irme a la publicitaria una vez me fui y vestía de Manolito para que yo creara un impacto vestía de un hombre y dije que era mi mamá y yo mi mamá vendiéndome sin anuncios llevándome la florecita de mi casa y los muebles de mi casa para la escenografía ¿tú crees que eso es posible? Llega un momento Jenny no llega un momento que tú te desgasta yo estoy feliz yo estoy como una niña jugando con un juguete porque por primera vez en mi vida yo tengo una plataforma y eso se lo agradezco al señor Tristán de Chenep y al equipo de Pro Capital Films que me adoran me aman y le ha encantado trabajar conmigo y con Chelsea y me han brindado esa plataforma para esta vida en este programa bueno y es tanto así que mira que el atractivo también es que vamos a recibir este en busca del novio de mamá a través de una planta televisora con una gran posición como lo es Color Visión en este momento estoy contentísima estoy contentísima porque es un es un gran un gran equipo de producción y también el canal tiene mucha fuerza Che y si hay algo que me llamó la atención precisamente hace una semana es que cuando colgabas la foto de promoción mucha gente dijo pero mamá abusó del photoshop esa es Chelsea cuéntame por aquí también recibir los comentarios porque como eres tan directa pero también eres una mujer llana y franca el sentir ese cambio y que la gente incluso le gustó mucho eso lo que pasa es mira lo que pasa como yo me produzco poco exactamente o nunca me produzco no es lo mismo una mujer que no se produce y se tira una foto con un celular que una buena iluminación correcto una buena cámara una buena fotógrafa un buen maquillaje o sea es que la gente cree que es una foto de un celular que yo me tiré entonces ese es el photoshop el photoshop es que es un trabajo de un equipo de profesionales y claro que iba a verme bonita por ejemplo la naricita yo la tengo bombolona un poquito pero que hace la maquillita me la afina aquí con una sombrita y me sale la naricita entonces la gente cree que es photoshop así es y básicamente por eso yo a veces hago video hago video en traje de baño o hago video y después la gente dice mira no hay photoshop porque en los videos es difícil que te le pongan photoshop pero yo me lo gozo porque tú sabes que eso es parte de de lo que uno hace de todo te ha sorprendido te sorprendió la cantidad de hombres que asistieron al casting y de la selección sí me sorprendí y el testimonio de algunos me sorprendió muchísimo o sea hombres que se juntaron de alguna vez conmigo en un sitio y guardaban fotos viejísimas wow que se saben la historia mía completa que yo he sido su crush no te digo que algunos estén por los cuartos claro 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 algunos quizás algunos estarán por el millón pero realmente hay unos cuantos que yo sé que yo les gustó de verdad no te da te da miedo al principio cuando te presentaron la propuesta que fue lo que a lo que más le temiste antes de decir que sí este punto en el que no te sentías segura de exponer tu vida de esta manera y sobre todo cuando se trata de la parte sentimental bueno dos cosas lo primero es que la gente crea que yo soy una mujer que estoy desesperada por un hombre o que no puedo vivir sin un hombre porque no es así porque yo todo tú lo has demostrado ya con dos años y lo que has o sea dime yo he levantado una familia soltera he tirado para adelante soltera yo no un hombre para mí no es algo imprescindible pero sí es un complemento porque por más feminista y superwoman que nosotras querramos ser siempre un compañero hace el equilibrio eso es lo primero y lo segundo es que dentro de este reality por supuesto que hay una combinación entre Chedi y la mamá del humor porque hay que darle un sentido de show y de humor porque si no la gente sigue la Chedi normal voy acá todo el tiempo en romanticismo en la luna y la gente se va a aburrir entonces la gente tiene que estar preparada para verme como la mamá del humor haciendo citas de humor o sea yo le voy a sacar humor a todo lo que hay en ese reality aunque tú tienes un gran equipo de producción me imagino que habrá cosas tuyas que ¿qué fue lo que exigiste que no debes faltar dentro de esta producción la profesional Chedi la profesional dejando a la mujer de lado? no básicamente yo quise que dentro del reality hubiese una el jurado una mujer que es una amiga mía yo quise que ella estuviera porque yo decía ok Chedi está dentro del jurado y está el productor Hugo pero yo sentía que se necesitaba la voz de una mujer que pensara igual que yo así y por otro lado cuidar esa parte de cuando hay algunos algunas cositas dentro de producción que se pueda ver un poquito machista o tú sabes como yo siempre estoy muy pro mujer que se cuidara esa parte que el reality no es que para dar un mensaje porque el arte no es para dar mensaje es para gozárselo cuando queremos mensaje tenemos que ir a la iglesia a buscar un mensaje no lo trae no lo trae eso es otra estoy contigo yo sé lo que es un show Chedi Chedi que es que el día no es el ejemplo para esos niños no usted que tiene que criar a su muchacho no porque en este capítulo ella debió no 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 es para reír y para gozar pero sí algunos puntitos que para mí eran importantes como mujer y sean cuidados Chedi el cine que también ha sido la gran plataforma y dentro de las producciones y de las y de las personalidades que son taquilleras tenemos que mencionar también el nombre de Chedi García entonces estabas en un proceso aunque la pandemia nos ha paralizado pero sigues con la idea de hacer tu propia película de tú dirigir cuéntame un poquito de esta carpeta que me imagino lo estaremos quizá visualizando para el 2021 Chedi mira lo que pasó con este proyecto mío que claro que lo necesito es como un capítulo en mi vida que necesito terminar concluir si no no voy a estar tranquila es que precisamente en el momento que el proyecto estaba como conformándose y haciendo nosotros comenzamos incluso a hacer toda la parte legal y yo tenía un socio un inversionista en la película y todo pero entonces vino la política y mi socio se metió se metió de lleno a la política y yo saqué la línea de producto de Riso Chedi y como que cada uno empezó a atender a su a su a su empresa a tener sus propios intereses exacto entonces esto fue como que hicimos una pausa y luego vino la pandemia y esto es un proyecto que tenemos que retomar pero sí todavía estoy ahí con la ilusión de hacer mi película y tenemos el guión y tenemos todo Chedi el teatro ¿te gustaría el año que viene hacer algún musical? tú ya que escribiste y tienes la experiencia de escribir obras ¿tendrás en carpeta ese proyecto también? porque la que ha tomado el teatro en los últimos años producida por mí no porque realmente el teatro requiere cuando tú produce de mucho tiempo pero sí bajo la producción de otras personas le planteé la idea de que pudiese yo volver al teatro y llevar conmigo a Chelsea me gustaría que Chelsea viviera una experiencia de hacer una obra de teatro conmigo y estamos conversando para buscar un buen guión y todo eso me encantaría ¿por qué no te has enganchado de forma directa y precisa no en la ola pero sí en el texto que incluso tú has sido un referente con tus jocosidades que la gente te envían los tiktok de tus frases y eso es lo que has hablado de tiktok que no te he visto mucho a mí me gusta a mí me gusta tiktok de hecho como que hice un par de cositas pero realmente hay que dedicarle tiempo mucho y yo no tengo y a veces hasta por no maquillarme porque entonces ¿cómo tú vas a estar grabando una cosa arruinada? y yo soy como que antes en muchas cosas entonces metía en muchos proyectos que es el rizo principalmente el rizo chedi a mí me consume mucho tiempo pero yo gozo en tiktok yo a veces entro de noche nada más que a ver lo que la gente sube y a reírme o sea yo soy fan de tiktok y yo casi veo todo en la noche ya cuando me tiro a la cama entro a disfrutar pero producir cosas para tiktok porque también soy muy perfeccionista yo no quisiera hacer un tiktok donde si es con la boca que el izin se vaya por otro lado y por eso no estoy haciendo tiktok por tiempo no tengo mucho tiempo claro chedi ya casi para finalizar no te vimos en la ola sobre todo a partir de que inició de la pandemia en la parte política ni apoyando ni al uno ni al otro te ofrecieron y si te ofrecieron ¿por qué no lo hiciste? mira en diciembre del año pasado me escribe la Tora que querían contratarme o sea muchas tarimas y se me iba a dar mucho dinero y yo le dije Tora mira yo no puedo subirme a una tarima donde diga que fulano atrás porque yo no me he declarado con ningún ningún político luego de eso recibí oferta para hacer vice síndica para para tratar de meterme como diputada o sea o sea tuve reunión con mucha gente y otras que o sea me equilibrieron para reunión conmigo pero ¿por qué declinaste? yo decliné no me identifique con ningún político no sé si en la próxima campaña yo me prepare para eso pero en esta no quise hacerlo el panorama que había no me gustaba no me sentía identificada con ninguna ni representada por ningunos sí estaba en contra de muchas cosas que no estaban no andaban bien y yo voté en contra de muchas cosas malas pero todavía como que no no creyendo en algunos políticos y entonces siempre lo he analizado me meto a política voy a perder credibilidad la gente prefiere verme así y siempre he estado como en esas dualidades si lo hago no lo hago y al final decidí que no decidiste que no ¿qué le deseas por ejemplo a gente que tú conoces dentro de este este greño como en el caso de Bolívar Valera que es uno de los más votados Héctor Acosta por ejemplo que va me imagino que va a mermar un poco su barrera artística para dedicarse a este deseo político ¿qué le decías a ellos? Mira a mí me encanta el caso del boli porque yo siento que cuando la gente a ti te te trata de poner por debajo y menospreciar eso lo va a motivar a él hacer un muy buen trabajo y Bolí puede sorprender mucho en el caso del Torito me encanta porque él siempre ha tenido planteamientos de defensa y ha sido como una voz en su pueblo de las cosas que están mal y que están bien yo pienso que los artistas sí debemos involucrarnos en la política pero con seriedad no para ir a buscar cuarto porque aunque sea Chele pero Chele ha conseguido uno tú sabes eso de que renuncien a todos los favores de desoneración eso a mí me parece fabuloso hay que comenzar a hacer una política más desinteresada más entregada más pro la gente pero una vaina de corazón porque si ya yo tengo un vehículo ¿para qué yo quiero que me soneren vehículos? si ya yo tengo una casa bonita ¿para qué yo quiero que me den siete apartamentos para tenerlo cerrado ahí y gente necesitando viviendo a orillas del río ajogándose que no tienen ni qué comer o sea es que han sido tan grotesco en su ambición de tener más y tener más que ya uno lo que tiene es asco y repudio por muchos políticos exactamente entonces hay gente que critica de que no porque fulano no está lo suficientemente preparado pero a veces mejor una gente que no esté tan preparada pero que tenga un corazón real de preocupación hacia el pueblo y conciencia y conciencia que una gente súper preparada que lo que suba ahí a robarnos lo poco lo poco que han dejado porque este país se lo han robado por los cuatro costados desde nuestros recursos naturales no me metas ahí Keri porque te voy a dañar el trato pues a partir del pasado domingo día 12 de agosto ya el primer capítulo de Buscando el novio de mamá lo que me sorprende es que tú vas a durar 12 semanas 12 semanas es decir estás consciente de toda la avalancha y de toda la cosa que viene a partir de esta exposición sí viene de todo van a acabar con los participantes van a acabar conmigo la gente se va a divertir la gente que le gusta el chisme meterse en la vida ajena van a darse vida a mí me va a encantar porque es un reality para que el quechimosos habladores entre metidos se meta a opinar yo creo que este es el reality la gente se va a estaciar para gozar este reality porque se trata de eso de tener el feedback de la gente que dicen que están criticando o sea espectacular de verdad que sí y si tú como artista y como mujer pues te sientes a plenitud sobre todo trabajando y que te traten como una reina pues yo creo que ese ha sido el complemento perfecto arriesgando incluso trabajando pero también dando yo creo que un ejemplo en esta pandemia donde mucha gente lo que quiere es justamente eso trabajar así es que se cayó todo Kenny todo se cayó todo mira hay que tener valor para hacer lo que nosotros estamos haciendo señor todavía yo estoy todavía yo estoy metida en esto en medio de un coronavirus y de una vaguada que espero que sea eso nada más y uno yo digo wow pero como nosotros pudimos meternos pero ya estamos ahí y gracias a Dios no y las expectativas son muchas porque así la gente lo ha dejado sentir todos los medios de comunicación se han hecho esto y yo creo y estoy muy agradecida no y creo que es válido porque tú siempre increíblemente serás noticia Chedi te lo has ganado no es que yo rindo muchachos yo ahí ahí en esas redes eso hasta Chedi Chelsy digo mira es activa arriba y todo yo me voy a comer un pan y digo un pan el 2 de agosto o sea Chedi pregunta esta es la clave para poder conseguir muchos seguidores porque algunas veces yo estoy como muy activa así la tuerca que arte ahora entonces como que hay días como que no subo nada hay que estar constante para conseguir de manera orgánica porque así lo has conseguido tú los 2.4 millones de seguidores que tienes no si tú supieras que yo tengo yo a veces cojo días que no subo nada y he tenido 3 días que me desaparece porque subo una fotica para hacerle falta porque tú sabes el ser humano es así pero regularmente pero regularmente la fórmula mágica mía es la siguiente si tú como comediante por ejemplo en el caso mío si yo como comediante me quedo haciendo la desesperada del amargue y todo mi personaje que la gente lo ama que yo hacía la opción de la 12 tú sabes lo que dice esta generación que subió ahora que yo estoy setentosa ochentosa que ya yo estoy que está queda que estoy queda que ya yo estoy out que los nuevos nuevos generación del humor el león de osoria que Juan Carlos Pichal por ponerte un ejemplo pero ¿qué pasa? que yo he hecho lo contrario yo lo que he hecho es ¿cómo es que se dice? cuando tú te cuando tú te tú te has renovado no pero renovado pero estoy siempre actualizada actualizada yo siempre estoy actualizada entonces como estoy actualizada todo lo que pasa en el mundo de aquí ahí vengo yo y me invento algo y entonces como estoy tan actualizada la gente ve que yo me voy enganchando de todo lo que está sonando y dicen está buscando sonido estoy trabajando estoy actualizada exactamente no sé si no sé si tú me entiendes o sea azaroso no es que estoy buscando sonido estoy actualizada estoy trabajando ¿eh? así es así es estoy al día estoy al día estoy en todo lo que está pasando ahorita le dan una trompa a una gente yo me invento una comedia de esa trompa entonces estoy actualizada así es gracias por recibirme en un rincón de tu casa bendiciones del alma sabes que nuestro cariño es recíproco y además también verte como un ejemplo dentro de este negocio con nuestras con nuestras altas con nuestras bajas pero siempre firme amén amén muchísimas gracias a ti Kenny por darme siempre seguimiento y a toda la prensa a toda la gente que ha escrito a todo el que está posteando no tengo con qué agradecer porque yo siempre he dicho que ningún artista llega a ninguna parte solo esto es una familia y un engranaje muy grande para uno poder lograr las cosas muchísimas gracias te quiero mi abrazo virtual espero que hayan disfrutado de esta entrevista junto a Chedi García conocer un poco de todo este proyecto su ilusión de regresar a la televisión con este proyecto de temporada el cual ayer a través de nuestra cuenta de Instagram Kenny Valdés LA y que Artes RD la gente sí manifestó que le gustó lo que vio en pantalla y por supuesto también el hecho de que esta productora venga con más proyectos lo que hace ilusión a muchísima gente que le encanta consumir nuestra televisión local ahora sí para despedir Yandel que el pasado viernes oficialmente lanzó su álbum contra quien contra mí a volumen 2 pues hizo su primer tema de lanzamiento oficialmente en todas las plataformas digitales junto a J Balvin con el tema No te vayas y así con este videoclip pues finalizamos nuestra propuesta del día de hoy recuerden retransmisión 11 en punto de la noche a través de esta Telefuturo canal 23 no se olviden yo soy Kenny Valdés y al final la vida es un espectáculo nos reencontramos el día de mañana besito chao chao que cuando envío no se olviden todo la vida es un kauem que cuando se olviden ỹ Gracias por ver el video.